El Carnaval Playa Miramar 2017 rompió las expectativas que tenía el gobierno de Ciudad Madero, consolidando el fortalecimiento del tejido social, declaró el presidente Andrés Zorrilla Almoreno al concluir oficialmente el gran festejo familiar. Además, se generó una vertiente y un área de oportunidad al generar competitividad y turismo en la zona. Muy afortunadamente, muy afortunadamente se rompieron las expectativas que teníamos en Ciudad Madero para convocar aquí en Playa Miramar este primer y extraordinario festival de Playa Miramar Carnaval 2017. Con esto hacemos un llamado para que se sepa que aquí en Ciudad Madero, en Playa Miramar, pueden visitarnos en el sur de Tamaulipas. Y por supuesto, hacemos un llamado también, tal y como lo ha venido proponiendo nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, para que se consolide y se pueda concretar y terminar de tejer el tejido social. Subrayó que este festival forma parte de las actividades previas a la llegada de la Semana Santa, en donde van a estar trabajando con el mismo ánimo y con la misma dinámica, para obtener estos resultados que hoy se presentan en Ciudad Madero. Mar, completamente blanco, un festival familiar como no se había visto. Un extraordinario llamado el que estamos haciendo desde aquí, desde Ciudad Madero, desde Playa Miramar, a todo Tamaulipas, a nuestros estados vecinos. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.